así es el salvador gente miren ahí es el río yo ando adentro del turicentro y estas personas aquí están afuera del turicentro están en el río miren ayer de estos boladitos se acuerdan de esto y miren la señora y está cocinando choricitos mire qué rico chorizo la vida de los salvadoreños aquí los ríos ahí están los lavaderos mire ahí está la gente lavando ve hasta la señora torciendo su ropa la gente bañándose ahí está el salvador un saludito desde aquí gente bendiciones que dios me lo bendiga